Bienvenidos a la Comisión de Administración, miércoles 25 de julio del 2018, siendo las dos horas que se pasan en dos minutos, iniciamos con la lista de asistencia. Doctora Hernández, Presidente, Ciudadana Ramón López-Gurguía, Presidente, iremos a Arianna Lecnozo Bavera, para seguir comenciando, parte del mercado del evento, Ángeles de Patricia González Pérez, que se llama F. Mercado, que tiene como un día para live en su administración, pero su jueza es el presidente, quédese a patente. El solicito de levantar su mano si está en acuerdo en aprobar el orden del tiempo. Gracias. 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 Gracias, presidente. Gracias a todos los presentes por llamarme a comentar esto que va a ser muy rápido. Pues se termina la administración y como todos debemos estar enterados, hay que iniciar con los preparativos de entrega-recepción. La ley nos marca que 30 días antes deberá estar conformada la comisión. Bueno, le queremos ganar el tiempo porque, bueno, ir preparando a todos los funcionarios para que se haga una buena entrega-recepción y de igual manera que si ustedes lo prueben y que sienten así, lo prohibirán para que los entrantes, pues ojalá y se incorporaran no sé 15 o 22 días antes a las oficinas para que puedan empapándose o conociendo pues el área donde van a estar para que ya a la hora de la entrega-recepción esto se lleve de una manera muy tensa y que sepan prácticamente cuáles son soluciones. Las personas que están en la ley estitulada y en el reglamento que deberán conformar dicha comisión de entrega-recepción adicional a los que ustedes puedan aprobar sería, según un servidor, en el área de finanzas empresorero, en el 18 de la ley de entrega-recepción del Estado de Jalisco y en el 8 del reglamento municipal. Sí, creo que ahí están los fundamentos, creo que la literatura sí se las adicionaron ahí. En obras públicas sería su director, en el área de seguridad pública sería el comisario, en servicios municipales el director, en las delegaciones el secretario general y el área de organismos públicos descentralizados pues su titular, adicionalmente puede estar el preter, está el presidente, el síndico y los regidores. Eso no significa que deban estar presentes pues, todos estos personajes conforman la comisión y si alguien no tienen ustedes como les comentaba en su momento, puede integrarse cualquier persona que ustedes acuerten y definan, no hay limitante en ello pues, pero más personas involucran pues creo que esto se va a dar de manera rápida y más alta, ¿no? Usted había recibido a todos los presidentes de su parte. ¿Muerdas públicas, secretario general? ¿Desorero? ¿Desorero? ¿Contra la oficina de la comisión? 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 ¿Directores? ¿Contra la oficina de la comisión? ¿Y de los regidores? Ah, todos. Se supone que el gobierno dice que es el presidente, el síndico y los regidores. Si quieren estar presentes en la reunión y se llevan a cabo, no tienen impedimento alguno. Igual no todos se van a encontrar, pues, pero como al lado de gobierno, pues tienes un lugar ahí si tú lo tomas. Así es. Dice, finalmente podrán participar en las comisiones y electas presidente síndico y regidores. Conmigo, sí, no estuvieron la única vez. Estuvo Jorge, Norberto y el tesorero contralor. Sí, entonces igual, perdón, presidente, sin quiera integrarse, no. O sea, si lo no la comisión, ¿no? Oye, tú traes un punto de lo de, pero a veces quieres volver muy después, pero para que lo vayan sabiendo es la nueva integración de la Contraloría Municipal, que tiene que cambiar de nombre, que tiene que, para que lo vayan a sonar. Y en los capítulos de la Contraloría Municipal, porque no los traigo presos, creo que llegó el, a partir del 19 de julio del año anterior, el año 2017, que las competencias municipales o los órganos que cumplen con tales serán órganos internos de control. Va a cambiar el nombre, pero va a cambiar también, o debe cambiar su estructura y van a cambiar sus funciones. Ya se está establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado de Jalisco, en donde dicho órgano en términos de control va a ser autoridad investigadora, sustanciadora, sancionadora, etc. Ya tiene que haber arreglaros, especialistas, adicional a lo que tenemos ahorita. Hoy día se hace un procedimiento, nosotros hacemos la revisión y si vemos que hay alguna falta administrativa, o que es, se puede hacer aclaro al servidor público a ello, se turnan a lo con el control disciplinario o al jurídico del ayuntamiento. A partir de esta nueva, a entrar en la igualdad de estas leyes, el órgano de control interno es el que va a hacer todo. El que va a llevar hasta sus últimas consecuencias, desde la revisión hasta la sanción. Sí, me tocó, así, rápido, en dos minutos o menos, me tocó ver un programa del canal del Congreso, en donde estaba la Contraloría de la Federación y la Secretaría de Acción Pública, en donde comentaba pues que las contralorías de todos los órganos a nivel nacional, de los tres órganos de gobierno, investigaban y tornaban los expedientes al departamento, a la Secretaría correspondiente y se perdían las cosas, entonces no sabían si les daban seguimiento o no. Esa era una de las principales causales para que tú, como órgano de control interno, inicias la revisión, inicias la investigación o la sustancia en las cosas y le das el derecho a que se defienda el señor público y aporte pruebas, pero si no es suficiente, pues también sanciones, para que esto pues llegue a término, anteriormente decían que se pierde, se pierde, se pierde en las investigaciones, esa es la razón. Entonces yo urneé al presidente municipal hace 15 días, para poderlo aprobar para las siguientes líneas de su opinión, porque el siguiente año, lo voy a dar cuenta a ningunos que entran para que están de acuerdo y poder modificar pues tanto los de mi mamá, como los de mi mamá, como los de mi mamá, como el personaje, como el profesor de mi mamá. ¿Qué tal el presidente va a ser el segundo? ¿Y va a seguir siendo parado? ¿Va a seguir siendo comparsa? ¿Se supone que el hecho de que sea pagado solo a los recursos internos con recursos públicos no significa que los mismos integrantes puedan eximirse de responsabilidades porque van a ser los responsables de los recursos y va a haber la Secretaría de la Comisión Pública o que nos va a llamar a la siguiente administración que nos van a estar revisando los órganos, tanto estatales como municipales que cumplan con sus obligaciones y su función y si no van a ser los niños sancionados Fíjate, vienen para minutos, vamos a clasurar la sesión ¿Se supone que el señor Misericordio se... Ahí va su destudir a los ministros que están formando para ir por parte del talón y despreciado se encuentra en la Comisión de Sargería se está solicitando apoyo para cumplir los psicólogos por la cantidad del 1433 en septiembre del mundo de hecho, es un rato reciente a la película Ocasional una experiencia particular en que refería a situaciones a que dio un sector regional que no se pueda, y atención médica, porque presentaba un fuerte horror y terminador, algo que hizo significar que en principio que se le estaba dando un horror a los días de América, pues seguramente se descartó a ese diagnóstico que se me tomó que se estaba en Chile, síntomas de atención de salud, al cual el señor correcto, al final se debe conocer el que el doctor se quería al presentador de las órganas. ¿Usted le ha dicho por lo cual de esa intervención que me ha permitido en la gente? Conoci yo el caso, personalmente, ya no me he estado en problemas, pero ya sé quién es. Es un trabajador de cerragería que, una, el hospital, porque ustedes saben que está muy deficiente, pero dos, no hay urología. El servicio de urología no lo tiene en un hospital natural, pero antes sí lo tenía, ya tiene aproximadamente que año y medio, que ya no está en Faro, está el doctor en Faro ahí, que da que sea el que sea todo lo de urología, el servicio no lo cuenta al hospital, o no es que el señor le diga que lo metiera a la función, para ver con cuánto lo podemos apoyar, servicios médicos lo apoyan con 4 mil años en el precio. El pago por el que está en 2 mil, pero ustedes están de acuerdo en que le demos 20, si están de acuerdo, pues, de nuestra cirugía, porque es un servicio, como un agente de hospital, si no hubiera tenido, pues ya se ha de enfrente, porque he apoyado a muchos que me hablan, y me muevo para que los cuales traje, pero el hospital no tiene servicio, yo creo que es un servicio. ¿No tiene que ir a pasar a la función, no en el saldo? No, 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 no se nada, es que de aquí salen los recursos, de los agravadores, de cuando va a pasar, ya ve que hemos apoyado otros casos. ¿Por qué la función de sanidad no? O sea, salud es más bien hacia afuera, y la administración está hacia él. ¿Y quién es usted del fondo, o de dónde salen esos recursos? De apoyo a la sociedad. ¿Se han presentado muchos casos? Sí. Yo no estoy de afluyando siempre con el 50%. ¿Se acuerdan del jubilado que falleció, que lo de la columna es el 50%? ¿Es 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 el 50%? A veces hacen el servicio de que se desplique y después se pasen directamente al formato, porque cuando tienen ese servicio no aplica. Y otra que se ha ayudado a un accidente, porque ahorita la misma del asegurador es quien identifica ese tipo de diálogo. Yo también. Tengo un caso, una persona, me gustaría comentarla con ustedes, porque es un tema que ya lo vimos, pero la persona que se ha acercado conmigo, la esposa de Jorge Javier Hernández es un policía que se encuentra lesionado, que no ha dado un accidente, que tuvo un reelecto a su trabajo, el día 22 de noviembre del 2016. Este está en, de hecho le han conclusado la documentación que el área de escrito de peticiones del Estado nos ha solicitado, y ella, una vez, como que le están diciendo, pero es que le va a pasar mucho, le decimos pagar a un abogado, y no sabemos si va a ir a aprobarse o no, entonces, de alguna manera, como les han estado en aprobarse. ¿Se tiene que aprobar un accidente de la abogada? Exacto. ¿Dónde casi pierde la vida? Ella, lo que pasa es que ella tenía temor, tenía unos temores, uno dice, ¿le van a seguir dando servicios médicos? Porque yo no hay directo. Pero ella es policía, ¿no? Ella es policía. No, de hecho, ella, pues, continuaría, pues, con servicios médicos, no es para tener el aval del área de... Bueno, claro. Como ustedes, para tu médico, porque, en definitiva, pues... Ella no quedó bien, de verdad, si ustedes no ven, porque lo tengan parado, ya quedó bien. Pero a la edición es que va a funcionar aquí en el estado, porque es muy bueno, para tener un válido, es que una serie de requisitos, ¿no pueden entrar a desarrollarlos legalmente para que le den el tránsito adelante? O sea, esto va a copiar, eso todo lo que he solicitado, pensión y se entrega. Sí, pero luego para quitarles ya, o de terminarlo ya con la incapacidad. Por eso, cuando ya en el sentido que tú dices, que como que en función de aquí dicen que va a funcionar un adentro, ¿a qué se lo pueden informar? O sea, trata de que el conveniente no le fuiste. Si tú dices, ya tenemos ese beneficio. Sí, nosotros estamos... Por lo que es todo ambiente. Toda, toda la organización que nos estamos solicitando, nos solicitamos, nos solicitamos, nos solicitamos, nos solicitamos el propio del lugar donde se presentaron los hechos. ya le han presentado todo la definición que nos han solicitado ella como que decía oye mejor pensión en ustedes como modelo municipal pensión en ustedes pero yo creo que si estamos pagando una u otra a la de las pensiones se tienen que hacer cargo de ese tipo de situación como se ha salido que se han presentado pero todos han sido casos morales de esta casa si han estado en la acción no se ha guardado o balanceado ni que hay un vientre de una casa de hecho yo lo compro de hecho yo lo compro y a los buses se está poniendo para que se les crecen de hecho a los dos yo les digo con inmovilidad de la mano con pérdida pues de la exterioridad el medio que viene no los mueve la pierna también que todo es baratado los hacemos caminar con pastón los tenemos y los tenemos parados o sea ya no patrulla en el bien en el bien donde no lo desconstituyó si es triste porque si forré en su uniforme Entonces, yo creo que en todo el asesoramiento le daría acompañamiento. Si esa mujer no es especialista, ¿por qué es el abogado? ¿Cuál es el abogado? Exacto. Yo también le daría apoyo a los hijos. Porque nosotros administrativamente, todas las personas que nos hacen hacer. Que vaya comía, dile que de aquí a la comisión dijimos que es un investigador de los casos de las personas que la acompañan. Claro, se viene a hacer. ¿Qué pasa con la comisión? No, no se sientan en esa parte. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la nueva comisión de administración, siguiendo las 13 horas con 10 minutos.